Bueno, Silvestre Estalón, Silvestre Estalón, ahí les va. ¡Silvestre! ¿Qué dije? ¿Silvestre? Silvestre, perdón. ¡Ay, pues es el mexicano! Silvestre Estalón. Esa es de las películas con los almadas. Bueno, Silvestre Estalón... Es que no me dejaron acabar. Silvestre Estalón, que hace películas con los almadas, ya no las va a hacer. En otras noticias. Silvestre Estalón. ¿Quiere volver a hacer una película de Rambo? Hazme el favor. Y Rivas, ¿ya tiene a su elenco completo? ¿Sabes algo si hay que buscar? Oiga, ¿va a querer que lo doblemos o qué? Rivas, luego, luego. Si me haces bien lo de la Steadicam y quieres hacer una película de Rambo. Bueno. El chaburruco más envidiado entre los chaburrucos del staff de DPC. Sí, la verdad, sí. La verdad, no, Manolo, no. Estalón. Estalón dijo adiós a John Rambo. John Rambo. El pasado año con Last Bluff. Last Bluff. Ah, sí. La quinta, ¿no la vieron? ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? ¿La vieron o no la vieron? La van a querer ver. No me estén molestando y déjenme trabajar. Maldita sea. La quinta y aparente última entrega de la franquicia que llevó al protagonista al combate contra las mafias mexicanas. A ver si en Guanajuato lo quieren invitar a combatir a las mafias mexicanas, ¿no? Estaría buena esa película, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los de Guanajuato... Saludos a Guanajuato. Muchas gracias por vernos a la gente, ¿no? Porque luego las autoridades hay unas que no creen. ¿Se acuerdan cuando... ¿Qué fue? El municipio de Guanajuato, ahí donde pedían la visa para ir. ¿Se acuerdan? Que no te permitían llevar tu tostada de tinga, de pata, tu sándwich de atún, o tu sopa de codito servida con la mayonesa de... ¿No? Que no te dejaron entrar, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Allá invitaron a Tony Stark, ¿no se acuerdan? Sí. El imitador. Sí, al mexicano. ¿No se acuerdan? Que porque... A ver, estaría bien que inviten en una de esas a Stallone, ¿no? Sí. Porque quedó claro que no solo... No hicieron el ridículo en la capital con eso de subirle el ánimo, porque no llevaron este copa para subirle el ánimo a los policías. ¿Hace cuánto? Como hace un año, ¿no? Al menos. Y ve cómo están los resultados, hermano. No habrán llevado al superhéroe equivocado, ¿no? O sea, llevaron al superhéroe equivocado, a los policías municipales, miren que se tomaban la foto con él, con el imitador. Y ve nomás cómo está Guanajuato. Se reforzaron los malos. Exactamente, capaz que los malos dijeron, no, tráiganlo para acá. Tráiganlo para acá, los malos. Y mira cómo le están yendo a los malos, ¿no? Espero que ya les haya quedado claro que lo que necesitan es armamento, controles de confianza, equipo para las policías, protección para los jueces y un buen sueldo para los equipos policíacos, ¿no? Para los grupos policíacos. No show, no imitadores. Lo que necesitaría Guanajuato es policías en serio, jueces en serio y no imitadores, como están acostumbrados para subirle el ánimo a la banda, ¿no? Nomás vean cómo está el territorio guanajuatense. Total, que regresando al tema de Rambo, miren nada más. Yo no sé si Estalón esté en edad de seguirle haciendo al Rambo, hermano. Aunque muchos quisiéramos tener su condición física. Pero miren, si el hoy diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, ha dirigido dos partidos políticos, el PRI y el PRI, ha sido dos veces secretario de Estado, de Trabajo y de Educación, dos veces embajador ante la ONU y ante la Unión Europea, ha sido candidato a gobernador en Guanajuato por el PRD, candidato presidencial por el PARM, ha sido senador, tres veces diputado federal, diputado constituyente del Congreso de la Ciudad de México y hoy es diputado federal de la 4T, y ha sobrevivido 10 sexenios con sus respectivos presidentes. Desde cuando Adolfo López Mateos lo apadrinó para la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido testigo de los sexenios de todos los presidentes desde entonces. Si ya lo hizo, si pasó por todos los presidentes, incluido, ya ha estado cerca de la política cuando todos esos presidentes lo fueron en México, pasando por Luis Echeverría, pasando por José López Portillo, si le respondió a Ernesto Zedillo en ese histórico, si trabajó para el sexenio de Vicente Fox y si hasta le puso la banda presidencial al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora con la Cuarta Transformación, que Estalón no quiera filmar otro Rambo, me parece, digo, me parece que no tendríamos por qué andar limitando a Estalón. ¿Están de acuerdo? Estalón y es Colmillone. Estalón, ahí está, Estalón y Colmillone.